que tiene el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y después de esto, después de desarrollar esto, vamos a tener una perlita. Cristina Kirchner hablando con Alberto Fernández sobre Máximo Kirchner. Voy de nuevo. Cristina Kirchner hablando con Alberto Fernández sobre Máximo Kirchner. Pero arrancamos con lo que para algunos llaman la mafia de los colectivos o los colectivos fantasma. Esta es una información que inicialmente la publicó Diego Cabot en La Nación. Obtuvimos más información con Pancho Oliveira. Pancho, buenas noches. Expliquemos punto por punto de qué se trata. Buenas noches, Luis. Bueno, el gobierno detectó que hay 1.637 unidades colectivos que no existen y que estaban cobrando el subsidio en el área metropolitana. Perdón, Pancho. Que no existen o que existen, pero no hacen el recorrido mínimo como para recibir el subsidio según la ley. Claro, que es lo mismo que no existir. Entonces estaban cobrando este subsidio. El gobierno decide entonces que a partir del lunes no lo paga y se ahorra 6.200 millones de pesos solamente. 6 millones de dólares por mes. 6 millones de dólares, un poquito más, por algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Recordemos que este sistema funciona, Luis, hace exactamente 24 años, 22 años. Esto es muy importante lo que dice Pancho. Dentro de segundos nada más le vamos a revelar el mecanismo por el cual los dueños de colectivos saltaban los controles. Y acá hay que empezar a preguntarse. ¿Connivencia? Perdón, perdón. ¿Connivencia? Un sistema. Porque así como hacían aparecer cooperativas truchas para recibir fondos, cada cual, a ver, mamaba de la teta del Estado. Se aprovechaba la vista gorda y la falta de control. Por supuesto. Entonces le encontraban la vuelta para sacar más plata. Te hacían figurar en planillas cosas que no prestaban. Bueno, pero esta es la información urgente que va a pasar a partir del 1 de abril, que es lunes, ¿no? Lunes 1 de abril. Señoras y señores, a partir del lunes 1 de abril, todos estos subsidios mal dados, mal otorgados o mal agarrados, sin el debido control, empiezan a desaparecer. Y también les vamos a explicar los mecanismos de cómo empiezan a desaparecer. Dale, Pancho. Bueno, ¿cómo llega el gobierno? ¿Cómo detecta esto? Empieza a testearlo con los GPS de las unidades y descubre, como vos decís, que había muchos que no lo hacían. Ahí lo tenemos, mirá. Utilizó cuatro métodos en horas pico, estudiando cuánto hacía... ¿Se me apagó? ¿Cuánto hacía? ¿Qué recorrido hacía? Comparó con la declaración jurada que habían presentado las empresas en 2018. Muy interesante. En la época de Ricardo Jaime, porque este tema empezó con Néstor Kirchner, las empresas casi que fotocopiaban todos los meses la misma declaración jurada. Es decir, transportaban la misma cantidad de pasajeros y los mismos kilómetros todos los meses. Bueno, esto es lo que ha empezado... Ahora, fíjense lo que empezaron a hacer. Fíjense que cuando se quiere, se puede. Fíjate el método que utilizaban para detectar cuántos colectivos funcionaban de la manera que tenían que funcionar para recibir un subsidio. Ponela de nuevo la placa, por favor, así lo vemos. Fotos en horas pico para ver las unidades activas. Porque ¿sabés lo que hacían los dueños colectivos? Te mandaban la declaración por la línea completa. Línea 154, ponele. Tantos kilómetros recorridos, no unidad por unidad. Fotos en las horas picos de 8 a 10 a la mañana, y no recuerdo cuáles, 16 a 18 a la tarde, para ver las unidades activas. Comparaban con la declaración jurada de 2018, Pancho. Así es. ¿Sabés lo que contestaban las empresas? Porque esto, en la época de Randazzo, ya se había hecho una causa, la tuvo Bonadio y quedó en la nada. Decían, lo que pasa es que el GPS pierde la señal. Decían las empresas en su momento. Bueno, entonces, esto es lo que está en revisión. Poné las próximas placas que tenemos. Bueno, hay cosas muy importantes para plantearme. El GPS pierde la señal. Esta semana hubo una reunión con la Secretaría de Transporte Actual y los dueños de los colectivos. Porque cuando Diego Cabot publicó esto, algunos dueños de los colectivos sacaron un comunicado. Pero en esta reunión de esta semana, ¿sabés qué? No dijeron nada. No le dijeron a la Secretaría de Transporte que me estás haciendo. Bueno, ¿qué es esto, Pancho? Mila y contra los colectivos fantasma. Esto es el sistema que va a empezar a regir a partir del lunes. La gente que no tenga la tarjeta SUBE registrada va a empezar a pagar de boleto, en boleto mínimo, en lugar de 270 pesos, 430. Para que te des una idea, todavía queda muchísimo por recuperar. Hoy el Estado cubre el 80% del precio del boleto de colectivo. En realidad, el boleto hoy debería costar alrededor de 800 pesos. En los 90, cuando este sistema que termina con estas empresas fantasmas o estos bondi fantasmas que vos decís, no existía, el precio del boleto de colectivo era un litro de gasoil. Hoy un litro de gasoil es más de 800 pesos. El Estado, vos y yo, los que pagamos los impuestos, cubrimos el 80% del precio del colectivo en el AMBA. Pero insisto, solamente con una mínima... Le dieron una cepillada a esto, se tienen que meter más todavía. Con la mínima cepillada se ahorran por mes, nos ahorramos por mes, 6 millones de dólares. Yo sabés que recuerdo siempre que mi ley trata de evitar el helicóptero porque dice que se ahorra por mes un millón de dólares. Un millón de dólares, sí, 900 mil. 900 mil. Bueno, 6 millones de dólares todos los meses con la mínima revisión. Ahora, este contexto tiene que ver también con uno de los grandes problemas políticos que empezó a tener mi ley con los gobernadores, Pancho, y es justamente la quita del subsidio al transporte en el resto de la República Argentina. Y una de las quejas federales más consistentes, junto con los servicios públicos, agua y electricidad, siempre fue transporte. Entonces, esto es de pura... Las desigualdades. Sí, los gobernadores deberían estar aplaudiendo porque este trabajo es federalismo puro para lograr, ojalá se logre, esa equidad que siempre reclamaron. Totalmente. Dentro de un ratito, Pancho, te va a dar un dato por el cual... ¿Sabés lo que hizo la Secretaría de Transporte de la Nación? Le hizo el laburo a Kicillof. A ver, te lo voy a contar ahora, no sé si están las placas. Corregime, Pancho. Sí, sí. Los colectivos de Lamba se dividen en tres grandes zonas. Una, la interjurisdiccional, los que pasan por la ciudad y por la provincia. Otra, la exclusiva de Ciudad de Buenos Aires, la porteña, y otra, la exclusiva que pasan por la provincia. Bueno, por ahí está. En la jurisdicción que pasa exclusivamente por la provincia, encontraron colectivos que se declaraban y que tampoco se usaban o que no funcionaban. Claro, eran 600. Recordemos que esto quedó separado en una discusión entre Alberto Fernández, acordate, y Horacio Rodríguez Larreta en su momento por los colectivos. De esas 1.637 unidades, hay más o menos 600 que pertenecen a la provincia de Buenos Aires y que hacen solamente el recorrido, no lo cruzan. Vamos de nuevo, los números que viste ahí. Una planta, un parque de prácticamente 19.000 colectivos, todo el AMBA. De esos 19.000 colectivos detectaron que 1.637, 10%, no funcionaba. Alguien se estaba currando el 10% de los subsidios del transporte del AMBA que discutimos todos los días. Dale, Pancho. Esto dio lugar, Luis, a mucho de lo que has contado vos, has investigado, Luis Gazulla, con Diego Cabo también lo hemos hecho. Coimas, en el pasado, Ricardo Jaime, por ejemplo, recordemos las imágenes o lo que se contaba de los bolsos, justamente, al no existir el negocio per se porque no se paga por lo que corresponde, termina generándose este tipo de... Vos sos muy elegante. Mandame la declaración jurada, papá, ¿qué le pongo a la declaración jurada? Y ponelo un cero más. Fotocopiala del otro día. ¿Y sabés lo que hacían? En su momento, no sé ahora, espero que no, ¿no? O espero que en el gobierno... La camarita, ¿viste? Pasaba, uno recaudaba, iba todo... No me creen a mí, vean este libro, de Pancho Oliveira, y digo, hablen con Julio. Acá está contado parte de este curro que hasta el lunes, primero de abril, va a seguir funcionando. ¿Qué querés decir, María Julia? No, bueno, obviamente, la cuestión de las declaraciones juradas, firmadas por los propios que tienen que pagar, es un tema clave, no solo en transporte, sino también en exportaciones, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado en exportaciones de... Es algo muy importante lo que está haciendo el gobierno, de auditar lo que nunca nadie auditó. Bueno, esta es la consecuencia, el Estado ausente primero, y también pensaba en los lockout que se comieron los usuarios por supuesto subsidios de vengados y no liquidados, y hay que ver cuánta de esa masa era legítima y cuánta no. Falta de control. Es importante lo que dice, porque realmente los empresarios también se convirtieron en mamones de la teta del Estado con la nuestra para ganar plata y perjudicar a los usuarios. En algún punto, la trampa estaba armada entre los dos. ¿Sabés lo que recuerdo? Que salían los dueños colectivos hace unos años y decían, no, en este negocio me conviene dejar el negocio. Sí, déjalo, déjalo, papá, dale. Déjalo, no lo deja nadie. Esta es la razón por la que vos no tenés ahí, por ejemplo, en la paritaria, no discute la empresa con el sindicato, sino los dos con el gobierno. Bueno, mira, déjame decirte esto, a partir del primero de abril, van a empezar a usar un, se llama así, Pablo, vos me lo comentaste, Pancho, un kit de montaje para vincular a la máquina con la patente. O sea, ¿sabés por qué no tenían manera de saber o no querían saber los anteriores funcionarios que controlaban? ¿Por qué aparecían más colectivos de los que realmente funcionaban? Porque no se conectaba una cosa con la otra. Entonces, a partir de ahora, van a vincular la máquina con el kit de montaje, con la patente. Se podrá saber el servicio prestado de hora a hora y la cantidad de kilómetros que recorre el colectivo, que es otra declaración jurada que tiene que presentar para recibir el dinero. Otra cosa que también siempre queda en la nebulosa es el coeficiente mediante el cual se paga el subsidio. Incluye kilometraje, incluye pasajeros transportados, pero nunca queda del todo claro. Todo eso, obviamente, en esta nueva etapa, como se discute por recursos, va a tener que empezar a quedar más transparente. Y un dato importante, Luis, de servicio sobre esto es que acuérdense que hasta el 31 de marzo se puede anotar la sube, porque el plan de gobierno con esto es dejar de financiar a la oferta, es decir, a los colectivos que circulan, y empezar a financiar a la demanda, es decir, el pasajero que se sube, por eso sube, vale la redundancia, en la maquinita. Entonces hay tiempo hasta el 31 para registrar la tarjeta. Pablo, Política Pura, se reunieron en estos días. ¿Vos crees que algún dueño de colectivos se quejó por esto? Que no, porque saben. Saben que es verdad. ¿Saben qué? Le han picado el boleto, valga la metáfora. Los dueños de los colectivos saben que el gobierno... Nos faltaba una metáfora, como Trebuch viene a las 10, nos faltaba un chiste y una metáfora. Es muy Trebuch lo que acaba de decir. ¿Hay boleto? O sea... Sí. Y poniéndonos serios, también pensaba en las recurrentes excusas de las empresas para no proteger a los choferes. Y no nos da, porque para proteger a los choferes de la inseguridad, iban a poner cámaras, no las pusieron, iban a enrejarlos, no los enrejaron. Porque te dicen, no nos da la ecuación, nos tenemos que ir del mercado, porque lo que nos paga el Estado de Subsidio no nos alcanza. Y le agrego, Marina, le agrego, los sindicatos, los sindicatos, porque los sindicatos, cuando pasaban estos hechos de inseguridad, señalaban que los empresarios no ponían las medidas de seguridad, pero ellos eran corresponsables de la falta de control. Mirá, acá nos está escribiendo un empresario, señor XX, que no tiene gran nombre. ¿Tiene algo que decir? Dígalo con nombre y apellido. Los que están en falta son ustedes, no nosotros. Miren que, con todo respeto se lo digo, no nos corran, ya está. Yo, por ejemplo, tengo muchos años, no me van a correr con esto. ¿Tienen una queja? Publican un comunicado. Con datos y con cifras. Más datos, más cifras. Bueno, de hecho, las empresas, no todas las empresas, pero algunas hicieron un comunicado conjunto diciendo, estas unidades existen. Otras empresas admiten que existe eso, pero ¿cuál es el argumento? Nosotros no somos. Son dos o tres empresas que son las que dibujan las unidades. ¿Hay más placas? No sé si quedaba alguna. Bueno, yo les voy a dar otros datos, que yo creo que hay que poner las bravas en remojos acá. ¿Sabes cuál es? O sea, el subsidio que lo recibí, lo recibí por kilómetros, por el gasoil que gastás, por la distancia, por el recorrido, pero también la estructura de costos implica la renovación de la unidad. Bueno, me va. Acá hay un lío. Hay un montón de colectivos que son Mercedes-Benz. Voy a decir la marca. Pero el grupo empresario por el cual tienen Mercedes-Benz, o sea, que los comercializa, es un empresario de colectivos. De una empresa que se llama La Ideal. Hay otra marca de colectivos que se llama Agrale Brasileña. Ah, sí. El grupo Dota, que también maneja muchos colectivos, es a su vez, o tiene vínculos con Agrale, la brasileña. O sea que, y todo el tiempo, todos los meses, y si necesitamos más plata, renovamos... Entonces, se está preguntando a la gente de transporte si esto no es un caso de defensa de la competencia, por incompatibilidad. Se entiende, ¿no? Acá me están escribiendo y me dice un amigo que hasta los auxilios de las empresas cobraban subsidios, que también terminaban siendo, en algunos casos, dibujados. Bueno, ¿sabés cómo se sientan? Dice, este mes mi subsidio era de 200. No, dame 300. ¿Pero por qué 300? No, tuve que cambiar, no sé, el chasis. No, esta vez el subsidio es de 500. Y así, y así, y así. Perdón, yo tengo muchas sospechas de que había gente endongada acá. Esto no se hace. Vos no hacés la vista gorda. No es de sidia nada más. Es gratis, ¿eh? Es que vos, ningún empresario quiere no cobrar por lo que hace. Y en este caso, este sistema funcionó durante 22 años con una regla que es completamente distinta de las reglas del mercado. Repetimos entonces, querido Pablo Pancho, toda la mesa. A partir del primero de abril, se caen todos... Eso es una motosierra, ¿no? Sí, motosierra a los subsidios mal otorgados. Motosierra a los subsidios mal otorgados. Y cuidado en el área de transporte, vamos a dar un dato. Están revisando... ¿Sabés qué trenes argentinos? Una de las empresas que tiene más empleados, ¿no? 32.000 empleados. 33.000. Es la que tiene más empleados. Es la que tiene más empleados. ¿Sabés cuánto gana el director de... ¿Qué es? ¿Director? Sí, o... El secretario. El secretario de transporte, ¿sabés cuánto gana? ¿Cuánto? El secretario. 4 millones. ¿Sabés cuánto ganan los gerentes de muchas de las empresas de trenes argentinos? 6, 7, 7, 7 millones y medio. O sea, hay muchos gerentes que se autoadjudican más salarios que el propio director. Porque son sociedades anónimas. Porque son sociedades anónimas. Y porque todos sabemos que los trenes en la Argentina son absolutamente productivos, rendidores, un servicio maravilloso. Sí, aparte digo la importancia que recordemos al usuario, ¿no? La importancia de hacer esto en un país a donde todo funciona terriblemente mal. A donde la gente tiene que bajarse de las vías porque se rompen los trenes. A donde los colectivos lo dejan a gamba permanentemente. Esto es una muestra en miniatura de la tragedia de once. Pero claro. Empresarios, subsidiados, que no hacían lo que tenían que hacer, hacían la vista gorda y terminó la tragedia de once. Solamente una, tengo una, hay algo que me hace ruido. Recién charlábamos con Jorge Macri, los desafíos del gobierno nacional y creo que son genuinas las preocupaciones de los que quieren ayudar al gobierno en que falta gestión, ¿no? Que están como aprendiendo, dicho, aprendiendo a gobernar, aprendiendo a manejar los resortes principales del Estado. Me hace ruido porque cuando uno ve esto, cobra dimensión ahí a favor del gobierno el tamaño del desafío. Porque no es solamente manejar el Estado como los expertos que manejaban el Estado del peronismo durante todos estos 20 años haciendo estos negociados. Manejar el Estado hoy significa desmontar primero todos estos curros. Pero además mirá la foto que dejaron los expertos. Los expertos nos trajeron hasta acá, supuestamente. No, por eso, los expertos en el Estado. ¿Cuánto hace que asumir mi ley? En este caso, un poco más de 100 días. Yo no lo conozco al secretario de Transporte, ¿eh? No lo conozco al secretario. ¿Cómo se llama? Franco Mojita. Bueno, de Córdoba, sí, que era funcionario del secretario de Trabajo de Córdoba. Espera, en 100 días descubrieron los curros, presentaron esto, y esto que no se metieron a fondo. Pero hablando de curros y auditoría, te prometí el PAMI de Luana Volnovich fuera de control, ¿no? Bueno, les pido de nuevo que presten atención a este informe que nos va a presentar Camilo de la FGAM. Luis, algo adelantó el gobierno. Te vamos a contar los detalles de qué pasó adentro del Instituto del PAMI, que justamente es una de las obras sociales, si no la obra social más importante de Latinoamérica. Atiende a más de 5 millones de personas. Es uno de los presupuestos más grandes del Estado. Y lo que ocurrió adentro es oscuridad total. Lo que muestran las auditorías es que prácticamente no había control sobre los empleados, no había control sobre los salarios, no había control sobre los inmuebles, no había control sobre los juicios. Y todo esto no se informaba al Estado Nacional, ni siquiera a su presupuesto. Me dejás que Pablo y yo, ¿viste? Pablo es más grande que yo, por eso. No, no, pero... ¡Qué bien se conserva! No, tiene autoridad. Tiene autoridad para... Tengo un poco peor llevado los años. Convirtieron al PAMI en un organismo autónomo, en un electrón libre. Sí, sí. Querido, en un electrón libre, con guita, con una billetera, con un bolsillo de payaso. No, cuando vos ves estos números, cuando yo me mostró, le dije, Camila, ¿los revisaste los números? Uno por uno. Son de la auditoría, uno por uno. Luis, decíamos, y lo repetíamos como un mantra, aunque nunca, tal vez, con la profundidad que lo estamos haciendo ahora, las cajas eran las cajas de la cámpora, las cajas literales de la cámpora. ¿Por qué el interés de Cristina, de Máximo, en dejar gente propia allí? Porque lo manejaban de esta manera, como está diciendo Camila. Y tremendas internas se dieron en el seno del PAMI y con otros funcionarios. Vamos con datos. Vamos con datos de qué ocurrió con las compras. Uno de los puntos más polémicos, más apuntados por el gobierno. El PAMI tenía su propio sistema. Decidió, como decías vos, Luis, darse su autonomía, darse su propio sistema. Y lo que detectaron desde la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, es que hacían permanentes renovaciones extraordinarias de contratos. Un día se hace un negocio con XX Laboratorio y las renovaciones se hacían de manera extraordinaria, cosa que solamente se autorizaba dos veces, pero se hacía tal vez 10. ¿En vez de qué? ¿Por qué esto perjudica al jubilado? ¿Por qué esto perjudica al afiliado del PAMI? Porque en vez de abrir a competencia de precios, se seguían renovando contratos que potencialmente eran más caros. A ver, Camila, si entendemos bien. Normalmente podían renovar, la norma decía que podían renovar con el Laboratorio X dos veces. Pero renovaban 3, 4 y 5. O 7, 8, 9. Indefinidamente y de vuelta, lo que perjudica es en el precio. Y obviamente entre más precios, menos pueden comprar, menos medicamentos hay para el jubilado. ¿Cuánto se calcula? 3 millones con estos mecanismos, ya millones de dólares, con estos mecanismos de renovaciones extraordinarias. Otra forma que tenían era la compra de medicamentos sin licitación, de esto hemos hablado. Y la CIGEN destaca dos casos en particular y miren lo que son los montos. Tenemos un cuadrito para ver estos dos casos que muestran cuál era el perjuicio para el PAMI. 351 mil millones de pesos. Este es en el caso de la provisión de medicamentos para tratamientos especiales oncológicos, hemofilia y suplementos nutricionales. Es un convenio que, como les digo, no tenía licitación, por ende no competían por precio o por calidad, o las dos cosas. Son 351 millones de dólares. Exactamente. Imagínense estos montos. ¡Wow! 351 mil millones de pesos en estos medicamentos. El otro caso es por... El 23, ¿no? Eso tiene fecha 7 del 12 del 23. Exactamente. Esto es lo que se pagó entre el 1 de enero del año pasado y el 7 de diciembre del año pasado. O sea, lo que se pagó en un año. Otro caso que tenemos el monto ahí abajo, en este caso por 95 mil millones de pesos, es para dispensa de medicamentos ambulatorios, clozapinas y diabetes. En este caso, como les digo, 900... Perdón, 95 mil millones de pesos aproximadamente. ¡Wow! Estas son las compras irregulares, pero habían otras cosas fuera de control. Tenemos para mirar... ¿Cómo era el control interno, Luis? ¿Cómo era? ¿Cómo se controlaba internamente al PAMI? ¿Cómo? No había ni comunicación... Fíjate, esto es por el padrón. Me pasaron primero lo del padrón. Presenta diversas falencias, dice. Afecta la contabilidad de la cartera nominal de los afiliados. O sea, no había control sobre los afiliados. ¿Esto fue cuando hackearon el padrón del PAMI o no? No, esto es en general. Lo que dicen es que en general, más allá del hackeo, no había control y no había auditoría sobre los efectivos afiliados al PAMI. ¿Cuántos son y quiénes son? Exacto, tal vez no son 5 millones, como les decía recién. Tal vez son 3, tal vez son 6. No lo sabemos porque no había control interno. Antes de seguir con los datos, le saludamos a Lilian Lemoy para que nos dé una primera mirada de lo que estamos viendo. Lilian, buenas noches. Una primera mirada. Hola, buenas noches. Otra vez, el gobierno de Milay sigue cumpliendo con las propuestas y las promesas de la campaña. Hay muchísimo todavía por auditar. Es monstruoso el robo que estuvo haciendo el Estado sobre los ciudadanos, el mal manejo. Incluso caen en la volteada los empresarios que quizás se viciaron porque, como no pueden trabajar libremente, porque no es un país normal, o no era un país normal donde se pudiera cobrar lo que cuesta un pasaje, sino que tenían que hacer manabales extraños para poder llegar a fin de mes. En el caso de los colectivos, ¿no? Exactamente. 20 años de un desastre que ahora la gente, obviamente, ¿en qué cabeza cabe tener una SUBE subsidiada sin un registro? O sea, es decir, compro una SUBE y ya recibo yo un subsidio que nadie entiende de dónde sale o para quién es o por qué es. Y, por cierto, si bien el registro a usuario sí va a tener que seguir después de a pesar. O sea, esto es para las tarjetas viejas, porque si una persona entra, digamos, a utilizar el servicio de transporte, que la gente se quede tranquila, que sí se van a poder seguir registrando con su SUBE. Más allá, esto es para las tarjetas viejas, van a poder seguir registrándose después de abril. Claro, el primero de abril. Exactamente, que no se preocupen por eso. Fíjense que el valor del boleto no fue, no es, está lejísimo de ser 800 pesos como debería. Bueno, ese es otro tema, el de la SUBE. Miren que hay que estar muy atentos. Primero, que le llegue a todo el mundo. Segundo, a que los vivos que se aprovecharon durante todo el tiempo no sigan aprovechándose. Y tercero, que sea más eficiente, más ágil el mecanismo, ¿no? Debería poder pagarse con cualquier método de pago. No hay que olvidarse que se implementó la SUBE para que el chofer no estuviera manejando monedas y billetes y se pudiera concentrar en conducir. De hecho, sería buenísimo si se pudiera pagar con el teléfono. Claro, como cualquier parte del mundo. En el mundo hoy pagás con la tarjeta que tiene contact, ¿cómo se llama? La contact. No, 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 no. Mira, no me quiero meter en camisa en Cébaras, pero un amigo mío que tengo en India me dijo que India desmonetizó. ¿Y cuántos habitantes son en India? Bueno, todos los habitantes que tienen celular, todos los habitantes que tienen celular, lo único que hacen es tener el celular en la mano para pagar absolutamente todo con eso. Y eso generó un dinamismo y un crecimiento de la economía. Te hago un cuento corto, importantísimo. Pero Lilian, también estamos hablando del PAMI. Mucha falta de control, ¿no? En el PAMI. Bueno, otra vez, esto fue algo que se repitió continuamente desde el 2019 que lo estamos diciendo. Y es que la peor forma de gastar es la plata de otros en otros. Porque hay una bolsa de plata que tienen los políticos que no saben de dónde salió. Mayormente de los impuestos de los trabajadores que siguen siendo una base fija de 6 millones de personas, de casi 50 millones de habitantes que tiene el país, pagan los costes de absolutamente todo. Tomen o tomen colectivo, tomen o tomen avión, consuman un producto, listo. Y hay un patrón siempre que pasa. ¿Cuántos comedores hay? No sabemos. ¿Cuántos colectivos hay? Pero si no sabemos cuántos colectivos hay. ¿Cómo se puede suceder algo que no se conoce? Bueno, pero... Es más, también una de las cosas más llamativas, más para mí escandalosas, son las sociedades estas que se registraban con 300 nombres de Kirchner. Las cooperativas. Las cooperativas. Las multinacionales del hambre. Que le gustan tanto a Grabois. A Grabois le encantan las cooperativas. Lo que pasa es que el círculo perverso, de lo que apunta Pancho muy bien, cómo se subsidia lo que no se conoce. Claro. Ahí está la perversidad política y económica del pobrismo, del populismo. La emisión monetaria, total. Si vos tenés una maquinita que lo financia todo, que lo cubre todo, cubre la mala praxis, cubre el tongo, cubre el robo. No, no, cubre todo. Te cubre la mala praxis, te cubre el tongo, te cubre todo. Porque es infinita. La inflación es la gran capa protectora de la corrupción. Muy bien. Exactamente, la gran coartada. Es el subproducto directo de la corrupción. La inflación ha sido la gran coartada de la política para cubrir esto. Seguimos con la información en los cuadros. Vamos, Camila. Bueno, porque hablando de números, los números estaban difusos también cuando uno va. Y mira, cosas tan básicas como un inmueble. ¿Cuántos inmuebles tiene el PAMI? No sé, no lo contaban o no se lo referían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pero estiman 99 inmuebles propios y 139 incomodados. Estiman. Empleados, también estiman, porque no están dentro de la base del Estado Nacional, 14.307 empleados. Con un salario promedio bruto, escuchaste datos, Luis, de 1.179.000 pesos aproximadamente. Este es el promedio. Es una de las áreas que más alto tiene el promedio, incluso con la comparación que hice en toda la auditoría. Los juicios. Otra cosa que obviamente hay que tener una constancia fiaciente porque le implica un desembolso al Estado por no haber, por ejemplo, prestado los medicamentos. Se estiman, repito, se estiman en 15.037 juicios. Bueno, ¿alguna cosita más sobre el PAMI? Tenemos, tenemos porque ¿a dónde iba la plata? Gran pregunta, Luis. Te voy a mostrar un ejemplo, algo que apuntó el gobierno y hoy te traigo pruebas. Acá tenemos un dato más, que es que el hackeo afectó los reportes de compras. O sea, de ese mes no tenemos información, para que te des una idea. Pero, ¿a dónde iba la plata? Te traigo un ejemplo, una foto de lo que se gastaba en publicidad. Pero publicidad para el PAMI, parece que no. En los mismos lugares donde antes había carteles del PAMI, durante la campaña, aparecieron carteles para los candidatos a intendente o candidatos de Unión por la Patria. ¿Perdón? Sí, el PAMI subsidiando la campaña política de... Exactamente. Yo no lo vi, perdón que... Este es un ejemplo. Por la plata de los jubilados. Decenas. A ver, a ver, perdón, perdón. Vamos a ver. Yo vi ahí un cartel, no es un montaje, ¿no? No. Es en el mismo lugar. Bueno. Hay un cartel del PAMI subsidiando, ¿a qué candidato? El intendente de... De Damian, Celsi, Urlingham. Celsi. ¿De Erlingham? ¿De Harlingham o Urlingham? Sí. ¿Y el otro? A ver. Eso es el antes y el después. O sea, antes de la campaña, PAMI medicamentos gratis, después, cuando arranca la campaña, hay un Urlingham mejor. Y esto, de vuelta, es un ejemplo porque no tenemos tiempo para mostrar todos, pero tengo decenas. Pero no es que subsidieran solamente un penorista, subsidiado a Celsi, el candidato de la Cámpora, contra Juanchi Zabaleta. flor de interna. Cuando tenían que jugar por la interna, ponían más guita todavía, perdón, ponían más guita nuestra todavía. Exactamente, era la Cámpora versus el resto del peronismo, en este caso Zabaleta versus Celsi, pero le ponían la plata a Celsi, cosa que ocurrió en otros distritos, y como tío, hay decenas de fotos, no tenemos tiempo para repasarlas. Pero, perdón, Cami, un dato, que fue una investigación de la Nata en su momento, la cantidad de centros del PAMI, que figuraban como centros del PAMI, y vos ibas, y eran unidades básicas. Claro que sí. Eso en todo el conurbano bonaerense. Bueno, ANSES funcionaba exactamente igual. Igual. Tengo, no, no, esto, que las unidades de gestión, que son 38 en todo el país, lo que refieren muchas veces a los jubilados, es que hay algunos de los efectores que se comportan como punteros. Exacto. Es otra caja de funteros también. Es prudente, Cami. A ver, los efectores de los planes sociales, los que los validaban en una oficinita, eran punteros, y te daban el plan social al mes siguiente, si ibas a la marcha. Bueno, acá te van el medicamento. Bueno, a ver, yo estoy en duda, en duda si voy con la mega estructura de los derechos humanos de Kicillof, que lo tiene María Julia Olival, o voy con, a ver cómo lo podemos presentar. Es Cristina, Cristina, llamando a Alberto Fernández, después de que Máximo Kirchner lo criticara, y ordenémoslo mejor. Empecemos por Máximo Kirchner, ¿no? Empecemos por Máximo Kirchner, que es como la punta de lanza de esta Cristina que vamos a escuchar, ¿no? Lo que motiva el diálogo entre Cristina y Alberto Fernández. Por lo que dijo Máximo Kirchner, por esto, todo sucedió mientras, todo sucedió acá, acá mientras estábamos haciendo el programa. Exactamente, porque claro, esta Cristina estaba viendo la tele. Escuchamos lo que vio Cristina y lo que la motivó a... Lo de Máximo. Escuchamos a Máximo, por supuesto. ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! ¿Cuántas cagadas te mandaste? No. Nos arruinaron el... Contaste el final del chiste. Sí, nos arruinaron el chiste, pero no importa. Buenas noches, vamos a contar un chiste y lo vamos a contar y lo responde. Arrancamos con Máximo. Vamos a cambiar el relato. Arrancamos con Máximo. Cuadro de situación, ya le sacamos la nariz al payaso, ya sabemos que quien habla es Fátima Flores. Fátima Flores estaba viendo La Nación Más y ¿qué miraba exactamente Más Nación? Este tape de Máximo Kirchner. Como te dije, Antami, estos 100 días y la movilización popular y el nivel de discusión y debate que hay es un buen indicio. Obviamente que no se puede evitar el despliegue de las políticas económicas. Hay un gobierno que la verdad hasta acá en algunas cosas ha demostrado poca distancia entre lo que dice y hace lo que debe hacer un gobierno. Por más que no comparto nada. Pero si nosotros decimos vamos a ir a una guerra contra la inflación, vamos a una guerra contra la inflación. O sea, verbalizar las cosas no significa que suceda. Este gobierno con sus maneras, sus modos de entender la realidad con los que no comparto ni uno, ni uno mucho en materia, o sea, uno lo ve, bueno, lo lleva adelante. dice Máximo, palabra más, palabra menos, pero Pablo acá, dice, por lo menos uno hace lo que dice, el otro ni siquiera, fue para Alberto, ¿no? Sí, sí, lo de la guerra contra la inflación fue un mensaje directo a Alberto Fernández. Bueno, les decía, Fátima, porque ya quedó de velado. Me cuentan, no sé, pero me cuentan que estaba viendo esto y le empieza a mandar un grupo de amigas. Y tenemos una prueba de que estaba viendo Más Nación. ¿Ah, sí? Tenemos una prueba documental que es la foto que envió Fátima Flores a su grupo de amigas de WhatsApp, miren qué lindos que salieron todos, esta foto está filtrada del grupo de amigas de Fátima Flores y jorobando con las amigas mientras miraba Más Nación. Qué feo que se lo voy a trebuca ahí, ¿eh? ¿Lo puedo poner? Sí, a ver. No, digo porque acaba de entrar al estudio. Entendido. Siempre está mirando para abajo Trebuca. Que larguen celular Trebuca. Me gusta más el Trebuca que tiene una página abierta de OnlyFans, pero vamos adelante. Ah, vos decís que miraba Manto de Pida con Trebuca. Sí. Fátima les manda esta foto a las amigas en el grupo de WhatsApp y ella, más viva que el hambre, jorobando, manda este audio. Escuchen lo que dice la novia del presidente de la Nación. ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! ¿Cuántas cagadas te mandaste que hasta mi propio hijo máximo se la pasa lavando a Javier Milei? Muchas gracias a todos. Obvio que las amigas se mataron de risa, mandaban ir. Fátima Flores está en Mar del Plata ahora. Está en el Roxy de Mar del Plata, volvió para hacer la Semana Santa. la Semana Santa X